Al ritmo de música ranchera, entre guitarras, violines y trompetas, se dio la clausura de la vigésima primera feria internacional del libro el día de ayer, 31 de julio, tras 16 días de exhibición de miles de libros y el jurado nacional de elecciones se despidió de ella con la presentación de dos flamantes textos, en los cuales participó en calidad de editor y coeditor. A las 6 de la tarde se presentó el primero de ellos titulado Participación, competencia y representación política. Contribuciones para el debate, el cual fue exhibido por Daniel Encinas, politólogo, Jorge Aragón, politólogo e investigador, Antonio Zapata, historiador y Lorena Levan, politóloga. El libro está dividido en dos grandes secciones, una primera trata problemas políticos a lo largo del tiempo, es decir en la historia y la segunda parte trata de los mismos problemas políticos, a veces otros, pero de los mismos temas, más bien en el Perú contemporáneo, en la actualidad, en el día de hoy, tratando de tener una visión sobre el Perú de nuestros días, a diferencia de la primera parte que ve los problemas políticos en la historia del Perú. Antonio Zapata, investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, informó ante JNE Noticias la contribución que tiene este libro para la sociedad peruana. Contribuye en el sentido de que presenta un análisis de qué funciona bien, qué funciona mal y reflexiona sobre qué pistas existen para resolver, encarar los problemas que existen y eventualmente resolverlos. En ese sentido es un libro que tiene reflexiones sobre la política práctica, no sobre la teoría. A su vez, Jorge Aragón, investigador principal de dicho libro, agradeció a las personas que intervinieron en la realización del mismo. Antonio Zapata, Rolando Rojas, Cinesio López, Cristóbal Aljovín, después vinieron de la antropología, estuvieron Oscar Espinosa, Ramón Pajuelo, Romeo Grompone, Marisa Remy, Estefany Rousseau y el que les habla. Por otro lado, el máximo órgano electoral exhibió el segundo texto titulado, Democracia y Territorio en Países Unitarios, una agenda de investigación pendiente. Los comentarios de este escrito estuvieron a cargo de Janile Gilbert, profesora de la Universidad del Pacífico. Bueno, creo que es un libro que tiene muchísimos méritos, como ya había expuesto en los comentarios. Creo que le sirve para cualquier persona interesada en investigar el tema en política comparada, porque te da un panorama general acerca de la discusión teórica, conceptual sobre el tema. Creo que también es meritorio que en el fondo igual ellos también hacen innovación conceptual porque se la juegan por, digamos, utilizar el concepto del autoritarismo competitivo y aterrizarlo en el caso peruano. Mientras que los autores son la socióloga Noelia Chávez y los politólogos Mariana Ramírez y Daniel Encinas. Es sobre cómo combinar la idea de democracia y territorio. Es decir, sabemos que hay democracias en el nivel nacional en general en un país, pero podría ser que lo de adentro, las regiones o los niveles de gobierno más bajos, no sean tan democráticos. Y nosotros lo que queremos mostrar es que se ha escrito mucho sobre esto en América Latina, pero para países federales y no para países unitarios como el Perú. Queremos llamar la atención de que falta investigar sobre este tema, tenemos que aprender mucho y estudiar a mayor profundidad lo que sucede en el Perú con respecto a esa temática. Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones contó con un stand en dicha feria, donde gran afluencia de gente recurrió para adquirir diversos textos. Miguel Arturo Seminario, director del Museo Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, mencionó los títulos de los textos más vendidos en esta vigésimo primera feria internacional del libro. Los títulos más vendidos en el stand del Jurado Nacional de Elecciones son el voto en la historia de la democracia en el Perú, la historia de los partidos políticos, el honorable Ponciano, estos dos que se han presentado hoy día, que prácticamente se han agotado, los que habíamos traído para la venta, y otras publicaciones que se han presentado en estos auditorios en los días entre el 18 y el 31 de julio. Y para las personas que no pudieron conseguir las diversas ediciones presentadas por el stand del Supremo Ente de Elecciones en la feria, pueden obtenerlos en la sede central, ubicada en Nicolá de Piérola, 1070, en el Distrito de Lima. ¡Gracias!